Y lloraré, porque siempre me piste a mí, el amor que le daba, para siempre lo pedí. ¡Qué buena que son la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Esa canción dedicada! ¡Esa canción dedicada a toda la dominicana! ¡Para ti, Nefesier! ¡Ay, qué bonita! 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 y 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